Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi nuevo tutorial. Estamos aquí hoy para aprender a dibujar uno de los seres mitológicos más famosos de toda la historia. Muchas de las culturas que nos rodean creen que entre ellos aún existen seres de los que siempre se ha probado su existencia. Gnomos, duendes, hadas, trolls... Pues bien, hoy daremos rienda suelta a nuestra imaginación y nos acercaremos a estas leyendas que hablan sobre avistamientos de estas criaturas maravillosas. Nos sumergiremos en el mundo submarino para crear uno de los seres mitológicos más famosos de toda la historia, las sirenas. En este tutorial os enseñaré a crearlas desde cero y a que la fusión entre una mujer y un pez sea lo más verosímil posible. Haremos dos versiones. Una primera más sencilla y fácil, con colores planos y menos elementos para dibujantes principiantes. Y la segunda un poquito más compleja, con más elementos, texturas y colores, para dibujantes un poquito más experimentados. Si estás preparado, comenzamos. Para empezar abriremos nuestro programa Click Studio Paint y crearemos un documento nuevo. A4 en horizontal, a 300 puntos por pulgada. Por si después de este tutorial el resultado es bueno y queréis imprimirlo. Antes de empezar a dibujar, importaremos alguna imagen que tengamos de referencia. Para ello, vete a Archivo, Importar y selecciona la imagen que más te convenga para hacer los bocetos. Ahora, situados en la capa vacía y teniendo cuidado de no dibujar en la capa de las referencias, crearemos un nuevo boceto con la herramienta Lápiz, Lápiz Real, de un color azul. En este caso, llevaremos a cabo cuatro propuestas. Te aconsejo que cada una de ellas la hagas en una nueva capa. Para ello, solo tienes que pulsar el botón de Nueva Capa en el panel de capas antes de cada boceto. Para este paso es imprescindible nutrirse de una buena documentación. Hazte de una buena cartera de imágenes, de ilustraciones, de sirenas, de otros artistas para coger ideas, fotografías de peces, animales marinos, documentación de colores y formas de millones de especies que hay, aletas, escamas, branquias, etc. Todo ello hará que tus diseños sean muy ricos en contenido y realismo, además de poderte ofrecer nuevas ideas. Tendremos muy en cuenta la anatomía de los animales, dónde tienen colocadas las aletas y cómo se unen al cuerpo, la forma de las branquias y dónde se colocan. Una buena manera de fusionar esas formas con las de la mujer es aprovechar la forma de la cadera humana para incorporar ahí el inicio del cuerpo animal. Observemos que en la figura humana, el principal hueso de la pierna, el fémur, sale de los cosales de la pelvis. Y como sabemos, las sirenas no tendrían esos huesos al carecer de piernas. Por lo tanto, todos esos huesos y articulaciones desaparecerían. Y en su lugar podría salir una segunda columna vertebral hacia abajo como estructura principal de su cola de pelo, terminando en una gran aleta caudal y rematada en los laterales o en la zona posterior por otras aletas más pequeñas. Una vez sepamos esta teoría, las aplicaremos a nuestro boceto. Para que tengamos donde elegir, llevaremos a cabo varias ideas de las cuales saldrán nuestras sirenas finales. Un buen consejo es que debes elegir bien el pez que tomas como referencia. Es decir, si tu personaje es un personaje tranquilo, agradable, simpático y pacífico, cogeremos como referencia algún pez con esas características. Por ejemplo, una ballena, un pez payaso o un goldenfish. Sin embargo, si tu personaje es malo y violento, escoge como referencia animales marinos depredadores, agresivos o venenosos, como podrían ser el tiburón, el pez león o el pez linterna. Ahora, con los bocetos ya hechos y antes de comenzar con el clean art, voltearemos el lenzo para que nuestro A4 esté en vertical. Pero antes, os recomiendo que organicemos el panel de capas. Podéis guardar el resto de capas de bocetos en una carpeta. Seleccionalas todas y arrastralas hacia el icono de crear carpeta en el panel de capas. Ahora sí, volteemos el lienzo. Para ello, pulsas gestión de página y cambiamos los ajustes básicos de la página. Para esta primera versión, elegiremos el primer boceto. Así que, solo tenemos que escoger la capa de boceto 1 y transformarla con comando T o edición transformar para centrarla en el lienzo. A continuación, y como último paso de este punto, bajaremos la opacidad de la capa boceto entre un 20% y un 30% para que nos guíe y no nos moleste en el siguiente paso. En este paso, trabajaremos la línea y pasaremos a limpio la idea previa. Para ello, vamos a empezar creando una nueva capa a la que llamaremos Clean Art. Aconsejo que para organizar el espacio de trabajo, dotemos de un color a cada capa y utilicéis vuestra propia leyenda de colores. Seguidamente, escogeremos un pincel con cierta personalidad en el trazo para ponernos manos a la obra. En este caso, hemos elegido tinta rugoso. Ahora, para enriquecer el diseño de nuestro personaje, añadiremos algunos pequeños complementos más, como pulseras o colgantes. Siempre está bien pararse a pensar si el personaje que estamos creando necesita algún elemento más que le complete. Aquí puedes dejar libre tu imaginación y ponerle todo tipo de detalles. Alguna cicatriz, alguna mancha en la piel o algún cinturón, bolso o arma. En este paso, es muy importante trabajar organizados. Por ello, hay que tener en cuenta que el color de cada parte del cuerpo de la sirena necesitará una capa. En todas ellas, aplicaremos el color con la misma herramienta, plumilla G. La primera será color piel, la cual situaremos por debajo de la capa clean art, al igual que todas las futuras capas de color. El método de trabajo será para todas las capas iguales. Como verás, cada parte de la sirena está coloreada en una capa diferente, teniendo así separadas la piel, el pelo, la cola, las aletas y los complementos. Una vez demos el color base, es aconsejable hacer clic en el botón de bloqueo de píxeles transparente para no pintar fuera de la zona ya pintada. Es algo que nos será muy útil en el siguiente paso. Como antes comentamos, ahora resulta realmente útil tener activado el botón de bloqueo de píxeles. Esto hará que cuando demos las luces y las sombras, no nos salgamos del contorno que ya tenemos pintado. Comenzaremos por la primera capa que antes denominamos color piel. Con un color un poco más oscuro que el color base, haremos las sombras. E imaginando que la luz viene del noroeste, haremos lo mismo para las luces, con un color un poco más luminoso. Continuaremos haciendo lo mismo en cada una de las capas. Utilizando como referencia al pez payaso, en la cola de pez de nuestra sirena, le hemos dado un motivo similar a la de su piel, combinando rayas anchas grises con su granate de base. Ahora, para darle los últimos retoques finales a este diseño, aprovecharemos las posibilidades gratuitas que nos brinda ClickStudio. Este paso es optativo, así que si prefieres no hacerlo, continúa en el siguiente punto. Descargaremos en unos sencillos pasos un pincel de escama para darle algo de textura a la cola. Para ello, abriremos el panel de material. Si no lo ves, acude a la barra superior de herramienta y clica en Ventana, Material, Material W. Con este panel abierto, pulsamos el botón Buscar materiales en Upsets, para que nos redirija a la aplicación ClickStudio, fuera de ClickStudio Paint, y poder buscar el material que necesitamos. Una vez se abra ClickStudio, accede con tu contraseña y usuario. Asegúrate de que en la columna de la izquierda está marcada la casilla de Upsets. Y escribe en el buscador la textura que quieres buscar. Hay muchas opciones gratuitas. Elige la que más te guste y ahora pulsa Descargar. De vuelta en ClickStudio Paint, en el panel de materiales, ya deberías tener tu nuevo material. Para utilizarlo, solo tienes que arrastrar el material descargado a una subherramienta. En mi caso, lo he arrastrado a pastel. Una vez hayamos hecho estos cuatro sencillos pasos, crearemos una nueva capa para la textura que vamos a incorporar. Y trazamos la forma con nuestro nuevo pincel. Ahora, solo tenemos que borrar el sobrante con la herramienta goma y bajar la opacidad de la capa para que esta textura no sea demasiado protagonista. Para que nuestro personaje quede listo para su presentación, podemos utilizar un fondo sencillo que aporte contexto sin quitarle protagonismo a nuestra ilustración. Como veis, estos siete sencillos pasos han bastado para crear una sirena fantástica desde cero. Seguro que os ha resultado muy sencillo. ¿Te atreves a subir un poco el nivel? Ahora, desarrollaremos la otra propuesta inicial con un poco más de complejidad. Para el desarrollo de esta nueva idea, daremos prácticamente los mismos pasos. Así que, retomaremos los bocetos anteriores para coger la cuarta propuesta. En esta, hemos tomado como referencia varios de estos animales. Escama y cola de golden fish, aletas de tiburón y del pez beta, velos de medusas, creando un personaje con un buen corazón, pero valiente y con armas para luchar. Presta atención a sus franquias. A pesar de que los peces los llevan generalmente cerca de la cabeza, nosotros las hemos colocado en la caja torácica, ya que encajan perfectamente con las aperturas de las costillas y además coinciden con la situación de los pulmones, órganos principales del sistema respiratorio humano. Para comenzar con el line art, repetimos los pasos de la sirena 1. Capa boceto al 50% y una línea nueva en una nueva capa. Clean art. 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 En este siguiente paso, en lugar de aplicar directamente el color, haremos una base de un gris sólido debajo de la capa Clean Art. También cambiaremos el color de fondo, para que se note más el contraste con las luces. A continuación, con el botón Bloqueo de píxeles activado, trabajaremos en la capa Base para dar las luces y las sombras. Para ello, comenzaremos haciendo manchas simples para situar las zonas de las sombras y también las de las luces. Después combinaremos las capas Clean Art y Base, no sin antes duplicarlas para reservarlos por si algo va mal. Seleccionando ambas con el botón Comando presionado, clicamos el botón derecho del ratón y pulsamos Combinar capas seleccionadas. Utilizaremos las herramientas Pincel Mezcla Acuarela y Pincel Mezcla Enfatizada, las cuales iremos alternando. La técnica consiste en ir mezclando los blancos y los negros para conseguir mediante grises esos volúmenes que buscamos. Es un paso largo y tedioso, pero con habilidad, dedicación y esfuerzo, estoy seguro de que saldrá grandes resultados. para aportar texturas nuevas haremos lo mismo que con la anterior sirena, siendo también este un paso opcional. Al igual que antes, con un pcel de escamas descargado gratuitamente de Click Studio Assets, vamos a darle la textura a la cola de pez. Para ello, repetiremos los pasos de la primera sirena. Primero, creamos una capa nueva situada encima, aplicamos texturas y borramos los sobrantes. Para dar mejor efecto, he duplicado la capa y he invertido el negro de las primeras escamas, quedando así una capa de escamas blancas, movida ligeramente hacia arriba y otras de escamas negras. Combino ambas y le doy un 50% de opacidad. El siguiente paso es el color. Esta vez, al igual que antes, cada parte de la sirena irá en una capa, pero trataremos el tema diferente a la ocasión anterior. Ahora, cada capa tendrá el modo de fusión Superponer, por lo que adoptará los valores de los grises. Una vez tengamos el color de la base de la piel, volveremos a activar el botón Bloqueo de píxeles. Así le aplicaremos con más facilidad las diferentes tonalidades reptilianas, con la herramienta Aerógrafo Suave. Siguiendo estos pasos, continuaremos con los demás elementos de nuestra sirena guerrera. Te aconsejo que para darle los aspectos finales y darle vida, juegues con tu fantasía, teniendo en cuenta la armonía a la hora de aplicar colores, pequeñas manchas o transparencias en los velos que salen de las aletas. Como presentación, solo tenemos que retocar un poco las luces, tonos y saturación con corrección tonal y añadirle un sencillo fondo para que quede una presentación limpia y profesional. También podemos trabajarnos más el fondo y la ambientación para que el resultado sea una ilustración de mayor calidad. Os animo a investigar y probar metodologías nuevas para enriquecer vuestras ilustraciones. Hasta entonces, espero que mis consejos os sean de mucha ayuda. Llegamos al final de este tutorial, a que compartáis conmigo en las redes sociales los apuntes e ilustraciones que hayáis realizado a través de este tutorial. Me encantaría ver vuestras versiones de Siren. Si tenéis dudas, estaré a vuestra disposición en mi correo electrónico y en mi web. Y como siempre, un placer dibujar para todos vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!